Cuando vi que las jornadas se llamaban Biblioteca Social y pensé que nosotros somos la Fundación Biblioteca Social, pues nos invitaron a venir aquí y es que es un anillo al dedo. La Biblioteca Social nace hace tres años, en junio de hace tres años, y nuestra finalidad es dar mayor visibilidad a todo lo que realizan las bibliotecas públicas en el ámbito social y contribuir con estos proyectos que hacen las bibliotecas públicas a que esta desigualdad que hay social con los sectores más vulnerables no sea tan grande como es actualmente en España. Hablamos en definitiva de pobreza, estamos con 13 millones de pobres en España y es una cifra muy alta. Te diría que depende mucho de biblioteca y biblioteca, y sobre todo depende mucho de quién está al frente de la biblioteca. En la mayoría de los casos, pues hay personas, yo era funcionaria, estoy jubilada, pero bueno, tú cobras a final de mes, hagas más, hagas menos, te impliques más socialmente o menos. Entonces lo que hemos constatado es que en aquellas bibliotecas donde hay una dirección comprometida socialmente se llevan a cabo proyectos y en otras menos. Pues me encantan, ahora se lo decía al presidente, a Tomás, que la inauguración ha sido para copiarla. Aquello diría yo, cuando haga unas jornadas las haré igual, porque ha sido muy amena, me han encantado, de verdad. Yo he sido presidenta del Colegio de Bibliotecares en Cataluña y sé lo difícil y complicado que es gestionar una asociación profesional. Son indispensables para dar cohesión al colectivo y para dar respuesta a la sociedad. Más somos, más potencial tendremos como asociación y como bibliotecas.